¡Suéltelo mamá, dice más o menos así del estilo de Árica! ¡Vamos! ¡Suéltelo mamá! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos a ver, Dice! ¡Tenga a vos, Dice! Estamos listos, nos vamos. ¡Várense todos, señoras! ¡Se queren sentados, se queren sentadas! ¡Ficholera! ¡Aca! ¡Haz, Dice! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar señoritas jóvenes y señoras y señores! ¡Se salta la madre! ¡Vamos a todas! ¡Ánimo! ¡Y la razón más triste de la vida es estar sin prima de vida a los reyes! Vamos ¡Estános! Vamos la sorguida de su mamacucía. ¡Voy a échar! ¡No vamos a laika! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias a todos los ganadores y colaboradores! ¡Gracias a todos los ganadores! ¡Gracias a todos los ganadores! ¡Gracias a todos los ganadores! Era la más y era lo menos Y él dice que las mujeres no pueden Arriman las mujeres Hoy y siempre ¡Báilnase, báilnase, báilnase, báilnase! ¡Qué bárbaro, por suelo! ¡Espectacular! Arriman las pizpieces de la carrera Nuestra p'mop, hoy y siempre ¡Alá, estaca, que se acu boosten De los abuelitos! ¡Báilnase, báilnase, 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 báil Huella, palá, fáil² Zumás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a bailar todos y todas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!